Hemos presentado en conjunto todas las asociaciones, los gremios, las agencias de Taxi, Remedia y Catamarca, hemos pedido una recomposición de la tarifa, la actualización de la tarifa, esto que ya nos hemos quedado muy atrás, el tema de la inflación, los insumos, cubiertas, repuestos, aceites, lo está comiendo la inflación, ya con la tarifa que tenemos actualmente, lamentablemente ya ha dejado de ser rentable, lo que queremos es no perder, porque los vehículos están muy caros para mantener. Bien, actualmente, ¿cuánto está la tarifa y a cuánto la pretenden llevar? Bueno, actualmente la tarifa diurna está a 110 pesos la bajada de bandera, con una ficha de 10 pesos. Nosotros estamos pidiendo que se vaya a 160 la bajada de bandera, con una ficha de 13 pesos. Y la nocturna actualmente está a 120 pesos, con una ficha de 12 pesos, y queremos que se vaya a 190 la bajada de bandera, con una ficha de 16 pesos. ¿Piensan reunirse con las autoridades del municipio para ver de qué forma se aplica esto? Sí, nosotros, por ordenanza, el Ejecutivo tiene 5 días hábiles para comunicarse con nosotros, reunirse, ver cuál es la falencia, la posibilidad que hay de la recomposición de la tarifa, y en esos 5 días seguro antes nos están llamando. Siempre estamos muy agradecidos con la gestión del doctor Sadi, porque la semana pasada nos ha sacado una resolución, junto con el equipo de Mariela Romero y el doctor Vallespín, por el tema de la antigüedad de los vehículos, los dos años de pandemia, eso no se va a computar. O sea que los compañeros taxistas y remiseros tienen dos años más para cambiar la unidad. Eso viene a dar oxígeno también a los compañeros que están muy próximos a cambiar la unidad. Así que yo calculo que el doctor Sadi tiene pleno conocimiento de la situación que estamos pasando, así que nos va a llamar en estos días o la semana que viene. El pedido se basa en lo que usted comentaba al principio de la nota, el tema del aumento del seguro, el tema cubiertas, lo que está pasando a nivel nacional, el tema de la nafta, gasoil, GNC, todo es un combo. La verdad que sí, la inflación que tenemos en el país está pronosticada para este año entre 100 y 110%. Lamentablemente ningún negocio ya es sostenible, lamentablemente tenemos el problema de la colcha corta, como dicen, si nos tapamos la cabeza nos tapamos los pies y viceversa. Lamentablemente esto es una vorágine de la inflación que va comiendo no solamente al salario de todos los catamarqueños, sino también a los comercios privados, etc. Lamentablemente 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 Gracias por ver el video.